Hola, mi nombre es Margarita Altuna de Recalde y soy productora del Festival Internacional Quito Blues. Hola, mi nombre es Carlos Patricio Recalde, productor general del Festival Internacional Quito Blues. Les queremos hacer la cordial invitación del lunes 13 al sábado 18 de agosto, donde la capital vivirá la fiesta del blues. Vamos a tener el primer congreso de blues latinoamericano. Primera muestra de tatuajes de blues. La tercera muestra de grafitis de blues. Tercera muestra de baile blues. La cuarta muestra de fotografía de blues. La sexta muestra de poesía blues. Y muchas, muchas más actividades entre talleres, clínicas, conferencias, videos y mucho, mucho más, con bandas de... Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Rusia, Paraguay, Chile, Ecuador y Argentina. No se lo pierdan, de lunes 13 al sábado 18 de agosto, entrada libre. ¡Les esperamos! ¡Nos vemos!